Hola nuevamente con ustedes, Fercha Creation quien les habla y hoy les traigo esta hermosa decoración vamos a hacer con una botella una gallina, queda muy hermosa para regalar, para decoración de nuestra casa, de nuestra cocina, en fin es fácil de hacer y los materiales que vamos a necesitar son vamos a necesitar una botella pintura blanca acrílica, pinceles, pistola de silicona, vamos a necesitar varias pinturas acrílicas nuestra pasta de sal, pueden también utilizar porcelana fría mucho mejor, yo tengo esta pasta de sal entonces voy a utilizar esta vamos a necesitar un canasto, una gorra, yo le voy a poner una especie de pava, nuestro barniz casero y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar con la pintura blanca acrílica bien nuestra botella vamos a darle dos manos de pintura mirando bien que nos cubra todos esos pliegues que tiene la botella, que no nos quede, no nos quede viendo el vidrio para nada si con dos capas de pronto la pintura es muy líquida y ven que se nota, pues entonces le pueden dar tres capas de de pintura, la dejan secar muy bien y mientras tanto también lo que vamos a hacer es vamos a cortar en cartón suave bien sea de cereal, de galletas, dos alas, miren como les estoy mostrando acá, dos y también las vamos a pintar después de que las tengamos cortadas las vamos a pintar y las dejamos también secar muy bien aquí yo ya las tengo cortadas y pintadas bueno, ahora lo que vamos a hacer es, las dejamos de un lado y vamos a hacer el pico, los ojos y la gorguera de la gallina el pico lo hacemos haciendo una especie de zanahoria y cortamos en la punta, lo cortamos con la tijera y nos queda así es algo sencillo, no tiene mucha complicación, se hace ahora vamos a hacer dos bolitas que queden totalmente iguales para hacerle los ojos bueno como les iba diciendo vamos a hacer también las alas después las vamos ahora después las cortamos y las ponemos en cartón y luego las vamos a pegarle también pasta de sal encima, aquí lo que estoy haciendo la gorguera que se hace una tira y luego la doblamos a la mitad, que quede un poco gruesa para hacerle la gorguera a nuestra gallina ahora vamos a hacerle el vestido, el vestido voy a hacerle un bolsillo que quede ovalado me estoy ayudando este cuchillito, lo estoy haciendo a mano alzada, no estoy utilizando nada para hacerlo entonces lo cortamos y nos queda así, entonces con un palo de brocheta lo que voy a hacer es que voy a hacerle a todo alrededor, voy a hacerle punticos para darle un poco de diseño al bolsillo y no nos quede tan tan pleno tan plano otra cosa es que le voy a colocar un corazón de madera que tengo para que quede grabado allí y voy a hacerle dos botoncitos con la misma masa, dos bolitas chiquiticas que van a simular dos botones a cada lado y con el palo de brocheta le hacemos los dos huequitos de esta forma ya que tengamos los 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 botones listos y todo, dejamos a un lado para que nuestra masa se seque un poco y nos queda así, miren como queda hermoso con el corazón ahí impreso y todo ahora vamos a pintar, ya la botella la tenemos pintada una parte de rojo y vamos a pegarle lo que es las alas las alas las miramos bien a qué nivel las queremos de la botella y pasamos a pegarlas con la pistola de silicona la sostenemos un poquito mientras mientras ella pega y listo, ahora pegamos la otra y listo a estas alas ahora volvemos a cortar con el molde que tenemos volvemos a cortar otras dos en la pasta de sal y se las vamos a pegar en la parte de encima bueno como ven aquí ya estoy pintando lo que es el bolsillo, me voy a cerciorar que quede bien pintado todos los bordes que no se vea que la masa blanca para poder pegarlo bueno, acá lo estamos pegando, lo centramos bien que nos quede en medio de las dos alas de esta forma si ustedes se fijan una de las alas ya la tengo como hacia arriba entonces eso es para poder pegarle ahorita el canasto y aquí ya le estoy pegando lo que son los ojitos y le voy a pegar lo que es la nariz bueno exactamente ahora pegamos la nariz y no nos queda sino la gorguera de la gallina es sencillo, no tiene mucho mucho problema este paso yo estoy pegando todo con silicona entonces si ustedes la quieren pegar también con cola blanca no hay problema yo aquí lo que había hecho son unos rulitos que lo que hice fue tiras y después fui enrollándolas y los puse en estos palitos de brocheta para que se secaran y pues ya los tengo listos entonces ahorita vamos a hacer una tira de dos centímetros de ancho para meter allí adentro lo que son los rulos y se los vamos a poner a ella en la cabeza de esta forma vamos a hacerle un moñito que el moñito eso va a ser como en forma de una pañoleta y el moñito se hace son dos círculos y en el centro una bolita y listo mire como no está quedando acá también yo lo que hice fue que le puse una tira en lo que es el bolsillo en la parte de todo el cuello para simular que es la tira del vestido como ven aquí ya estoy pintando lo que es la nariz vamos a cerciorarnos que no nos quede nada de masa que quede bien pintada miren acá le estoy pintando la tira del vestido que les estaba hablando la puse de lado a lado y la puse que empatara con los botones que habíamos hecho ahora lo que yo quiero hacerle es para darle que se vea que es un vestido yo le voy a diseñar lo que es hacia la parte de abajo voy a pintarlo entonces va a quedarnos el bolsillo en alto relieve y la botella nos va a quedar pintada en este momento estoy pintando lo que es la parte de arriba a la base le puse un círculo para poner encima lo que es la los rulos entonces vamos a pintar los ese de anaranjado porque lo que es la la pañoleta la quiero roja bueno y aquí lo que estoy haciendo es que con el mismo palo de brocheta le estoy haciendo unos puntos que es muy sencillo untamos el pincel y vamos dándole pequeños toques con el mismo y haciendo puntos por todo lo que es la pañoleta solamente no la base le damos por todo lo que es la pañoleta sin untar tampoco los los rulos acá lo que estoy haciendo es pintando el resto de la botella del vestido para darle forma y que no se vea que de esta forma ahí le hice a ella como una pechera entonces ya ahorita lo que hoy hice fue ocho bolitas más y vamos a simular que son unos huevos para meterlos en la canasta porque ella va a llevar su canasta con sus huevos mirenla como está quedando le puse también con el mismo palo de brocheta le hice la palabra mon y pintura negra acrílica ahora esto lo que les digo de las alas con la pasta de sal y el cuchillito lo que me ayudé fue puse el molde en la masa y lo corté entonces vamos a ponerle esa masa a nuestra sala juntamos con la cola blanca y encima ponemos nuestra masa de pasta de sal cerciorándonos muy bien de tapar lo que es el el cartón a esta pasta le vamos a hacer también los tres las tres las tres fisuras que le hagamos hecho al cartón las tres aberturas que le hagamos hecho al cartón se la hacemos también a la masa y con un palo de brocheta vamos a hacerle en todo el ala vamos a hacerle huequitos para darle diseño y nos queda ya lista nuestra gallina solo queda barnizarla y listo y dejar secar esas alas y listo bueno también lo que vamos a hacer es a pegarle la el gorro la pava lo que es lo que queda miren la que como quedó de hermosa quedó con su canasta de huevos con su gorro con sus rulos miren los huequitos a las alas bueno a mí me parece que quedó preciosa espero les haya gustado me se suscriban me comenten me regalen el dedito arriba lo compartan y bueno hasta un próximo tutorial con fercha creation chao